Bueno, hoy os traigo la review a fondo del nuevo Redmi Note 10 Pro y voy a empezar comentando algunos detallitos que en el uso del día a día pues creo que es interesante que conozcamos, como por ejemplo que yo de primeras pensaba que el teléfono no tenía sensor de proximidad y no ha sido hasta que me he ido a la página web de Xiaomi India a ver un poquito las características que he visto que ponía que sí lo tenía, que he dicho, coño, si yo he probado, yo me he instalado esta aplicación que es para comprobar los sensores y el sensor de proximidad no lo encontraba por ningún lado. Para quien no entienda de lo que estoy hablando, hay sensores como por ejemplo el de proximidad o el de luz, este sería por ejemplo el de luz, que está aquí arriba, veis que pone 408, si yo pongo aquí el dedo, veis que baja, si lo quito, sube, si lo pongo, baja, básicamente es un sensor físico y al hacerlo pues funciona. ¿Qué es lo que ocurre con el sensor de proximidad? Pues que este 5 que estáis viendo ahí se tendría que convertir en 0, tiene un alcance de 5 centímetros y al yo poner la mano encima del sensor debería de ponerse en 0, estoy intentando ver si encuentro el sensor de alguna forma y como veis no aparece, o sea, no se pone, ahí se ha puesto en 0, ¿por qué? ¿Por qué se ha puesto en 0 de repente? Ahora paso la mano, lo muevo y se pone en 5. ¿Qué nos está queriendo decir esto y por qué os estoy enseñando esto? Pues básicamente porque en las llamadas por teléfono, si yo me pongo a moverlo, no queda claro dónde está el sensor, ¿vale? A veces por este lado coge y se pone en 0, a veces lo hace por el otro, a veces no lo hace, aquí yo puedo ponerme, veis que estoy haciendo aquí mucho movimiento pero os prometo que es porque si no, no hay forma de que ese 5 se convierta, ahí está, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, ahí ya no, ya está, ¿habéis visto? Se ha quedado en 5 y ya no se vuelve a poner en 0, tengo que mover el teléfono y buscar alguna otra posición. ¿Esto qué es lo que conlleva? Pues que cuando estás hablando por teléfono, en muchísimas ocasiones la pantalla se esté encendiendo y apagando hasta el punto en que en una de esas se queda encendida y sin querer con la oreja, pues abres el teclado, pausas una llamada, puedes incluso activar el altavoz sin darte cuenta y es un rollo, ¿vale? Me ha pasado muchas veces, cada día hablando por teléfono, no siempre me pasa a lo mejor lo de pausar una llamada pero que se enciende la pantalla y se queda encendida, yo diría que casi todas las veces, ¿vale? Con la última actualización parece que lo han mejorado pero sigue ocurriendo. Aquí por ejemplo tengo el P40 Pro para que veáis que el sensor de proximidad está ubicado aquí y yo cada vez que pongo el dedo no necesito buscar por la pantalla, está ahí y cada vez que pongo el dedo, pues sin problema, veis que funciona, ¿vale? En la posición que lo ponga siempre funciona. ¿Por qué es tan importante esto aparte de lo de las llamadas? Por ejemplo, si yo abro la aplicación de Telegram y quiero escuchar un audio, aquí lo vais a ver, yo le doy a reproducir, ¿vale? Están los dos reproduciendo y por ejemplo quiero ponérmelo para que no se escuche, se baje el volumen, hago aquí así y ya está, quito, como veis, se pone, se pausa de hecho, le doy, ahí se escucharía por el oído y como veis pues funciona, bueno, esto con WhatsApp pues pasaría igual. ¿Qué nos encontramos en el Redmi Note 10 Pro? Pues que reproducimos, pongo la mano y nada, no hay forma de que lo bloquee, si te lo llevas a la oreja puede ser que sí que se pause, a veces lo hace, a veces no, pero ahí por ejemplo, ahí lo ha hecho, fijaos, ahí lo hace si pongo el teléfono en vertical, pero no lo hace siempre, falla mucho, ¿vale? Ahí ahora no lo hace, como veis falla, ¿vale? Y esto es a lo que me refiero que para las llamadas o incluso para esto, si quieres pausar un audio, no funciona. Otra cosa que os quería comentar, el tema del Always on Display, en las primeras impresiones os dije que la pantalla siempre activa solo te permitía 10 segundos y no lo podías quitar, te pone aquí durante 10 segundos después de tocar recomendado, pero es que no lo podías quitar y tú bloqueabas, te salía el Always on Display y a los 10 segundos se apagaba, que esto siendo un teléfono que es pantalla AMOLED, que tiene mucha batería y que encima no tiene LED de notificaciones, es decir, que con la pantalla así podemos ver los iconos de las notificaciones, que es genial, pues que se apague a los 10 segundos es una mierda, sin embargo estáis viendo que ya han pasado más de 10 segundos y no se ha apagado, ¿por qué? Pues después de darle bastante vueltas a la cabeza y moverme un poquito encontré una solución que es básicamente, nos tenemos que venir primero a activar las opciones de desarrollador, esto para quien no lo sepa, aquí en sobre el teléfono le dais varias veces a versión de MIUI, se activan las opciones de desarrollador, que os saldrá por aquí una etiqueta avisando, os vais a ajustes adicionales, nos venimos aquí a la parte de abajo, opciones de desarrollador y abajo del todo, nos venimos aquí abajo, 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 donde pone activar optimización MIUI, eso viene activado por defecto, pues tú lo desactivas, una vez lo desactivas, solucionado es lo único que hay que hacer para que el Always on Display esté siempre presente en la pantalla, de forma que si te llegan notificaciones pues puedes ver los iconos, porque si no, cuando te llega una notificación se enciende la pantalla, pero si tú en ese momento no estás mirando, al rato se apaga y tú ya no te enteras, ¿vale? De esta forma pues vas a ver los iconos y vas a estar mejor notificado y teniendo la batería que tiene el teléfono y siendo pantalla AMOLED, pues creo que es lo más práctico, ¿vale? Otra cosa que me habéis preguntado es si Netflix se reproduce en Full HD y ya os digo que sí, ¿vale? Esto lo podemos ver aquí en especificaciones de reproducción, acerco aquí, podéis ver que pone resolución máxima de reproducción Full HD, ¿vale? No tenemos ningún problema porque tenemos Widevine L1, si fuese L3 pues creo que lo máximo sería HD pero por ejemplo Prime Video, por lo que sea, debería de aparecer aquí HD si fuese, si se estuviese reproduciendo en Full HD pero no, no aparece, así que esto me lo ha comentado Raúl de Rincón de China por lo que Prime Video a día de hoy, no sé si con alguna actualización esto lo pondrán porque no sé si es problema de Prime o si es problema de Xiaomi porque Prime suele tener también algunas historias con esto de las resoluciones por lo menos en mi ordenador alguna vez me ha tocado reiniciar, incluso cambiar el navegador porque no me reproducía en calidad máxima así que, bueno, Netflix sí, que sé que es el más importante pero Prime Video, por lo que sea a día de hoy, no Un detalle interesante, y he puesto aquí el móvil para que me veáis que llevo la mascarilla puesta es que el desbloqueo facial no necesita que te quites la mascarilla para funcionar ahí estáis viendo que desbloquea simplemente con mis ojos, ¿vale? Si yo pongo por ejemplo los ojos un poquito achinados, así como medio cerrados ahí no desbloquea, si los abro, desbloquea, ¿vale? Si cierro uno, a veces desbloquea, a veces no Con uno abierto, no Ahora abro los dos y ahí desbloquea, ¿vale? Es decir, con la mascarilla puesta A ver, está bien porque casi todo el día si vas por la calle vas con la mascarilla puesta pero aquí entra el tema este de cómo de seguro es esto y si realmente estamos tirando de datos faciales porque si entras aquí y nos vamos al apartado de aquí, contraseñas y seguridad Y desbloqueo facial Estamos hablando de desbloqueo facial No de desbloqueo por iris o por ojos Es desbloqueo facial No está utilizando un desbloqueo facial Está utilizando mis ojos para el desbloqueo, ¿vale? Me pongo otra vez la mascarilla Le damos al botón Y como veis, desbloquea Lo pongo así para que lo veáis Giro Y desbloquea Y lo mismo, si cierro un poquito los ojos ¿O los cierro del todo? No, pero si los abro Desbloquea, ¿vale? Entonces, nada, para que sepáis que He probado también con una foto para ver si desbloqueaba Y con una foto no desbloquea Y de hecho habéis visto que si cierro un poquito los ojos tampoco Pero, bueno, con mascarilla sí que desbloquea Es curioso esto Y ya que estoy con el desbloqueo Pues, bueno, para los que visten las primeras impresiones Tampoco hay mucha historia El sensor de huellas es de 10, ¿vale? Va muy, pero que muy bien Sobresale un poquito Que si tienes el móvil así Dices que es raro Que el sensor de huellas sobresalga Y no lo hayan hundido un poquito en el chasis Pero en realidad cuando llevas la funda puesta Queda perfecto Porque sobresale lo justo para el tamaño de la funda De manera que apoyas el dedo Y no notas que sea un botón hacia afuera Sino que lo notas pues plano, ¿vale? Y funciona muy bien Muy rápido Entre esto y el desbloqueo facial El desbloqueo de este dispositivo El sistema, digamos, de reconocimiento Que tiene en ambos casos Funciona muy bien Eso sí, lo de la funda O sea, lo de llevar la máscara Y que te reconozca He probado a desbloquear con la cara De mi pareja Y no funciona He probado con una foto Y tampoco funciona Pero conmigo Simplemente con los ojos Sí que funciona, ¿vale? Así que pues tenerlo en cuenta Ya os he comentado un poquito Algunos detalles del día a día Que creo que era importante Que conocierais Y ahora ya vamos punto por punto Con el tema de los apartados, ¿vale? Por ejemplo, empezamos con la batería Donde a mí me ha estado dando Entre 7 horas Y 8 horas de pantalla activa Raúl de Rincón de China Me pasó el otro día Una captura de 10 horas De pantalla activa Pero me dijo que fue todo el día Con wifi Que de media le estaba dando 7 horas, ¿vale? Aquí por ejemplo Podéis ver de hoy 3 horas 42 minutos Y me queda un 56% Tengo por ahí alguna captura Que os pondré por aquí Pero la media son 7 horas de pantalla activa ¿Vale? Entre 7 y 8 Es que 8 las puedes hacer fácilmente Esto va a depender siempre Del uso que le demos Si estás en exterior Con el brillo a tope Pues va a consumir más Si estás en interior Va a consumir menos Si juegas consumirás más Si ves vídeos Consumirás menos Entonces es muy relativo Pero entre las 7 horas Y las 8 horas Yo creo que es la media Que le podemos hacer Y el tiempo de carga Con su cargador Y su cable Cronómetro en mano Que me pasó Raúl La captura también Es de 1 hora y 20 minutos ¿Vale? En 1 hora y 20 minutos Con su cargador y su cable Hacemos la carga completa Así que estamos delante De una batería Que son 5020 mAh Que con la pantalla A 120 Hz Nos hace unas 8 horas Vamos a decir 7 horas y media De pantalla activa En la mayoría de uso Que le vayas a hacer Así que me parece que De 10 En cuanto al diseño Aunque ya lo vimos En las primeras impresiones Os voy a comentar Un poquito por encima Para sobre todo Quien no haya visto El otro vídeo La parte trasera Es cristal esmerilado Que en el primer vídeo En las primeras impresiones No lo sabía Pero ahora lo he mirado Y en su página web Lo pone Aunque no indica De que está hecho El marco No sabría deciros ¿Vale? También un suscriptor Me dijo que los botones De subir y bajar volumen Y el de power Son de metal No lo sé Me dan sensación De plástico Pero bueno Puede ser El peso Ya lo vimos también En las primeras impresiones Pero para quien no lo viera Como también es un tema importante A ver Primero que se ponga cero Y lo vemos Aquí lo tenemos Son 197 gramos Y con la funda Pues se iba A 217 La funda Pues básicamente Pesa 20 gramos Es un teléfono Que se lleva bastante bien Tiene un tamaño Grande Pero aún así Es ligerito Y es finito ¿Vale? Es ligerito No es muy ligero Pero para el tamaño Que tiene Sí Y además es fino ¿Vale? Y se lleva bastante bien En este sentido A mí me ha gustado Y luego a nivel de estética Pues creo que se ve muy premium ¿Vale? El No me acuerdo como se dice El cartucho este de las cámaras Se ve súper top ¿Vale? Se ve como de un teléfono De gama alta Y luego como encima La parte trasera es de cristal Pues tenemos una sensación Bastante guay Con la funda Pues al final Todo esto se pierde Incluso el marco Que sea de metal O que sea de plástico Pues básicamente te da igual Si es de plástico Y pesa menos Pues incluso mejor ¿No? Al final casi siempre Yo vamos Los móviles ya los llevo Con la funda Lo que nunca le suelo poner Es protector en la pantalla Pero en su mayoría Yo creo que todos Los llevamos con funda Porque Y más si es cristal Se suelen arañar Con facilidad Luego en el frontal Pues ya veis Que es casi todo pantalla Tenemos solamente Una cámara pequeñita Aquí en la parte de arriba Pero Está muy bien aprovechado Luego en el lado derecho Como habéis visto Tenemos los controles De subir y bajar volumen Y botón de power Que ya os digo No sé si son de plástico O de aluminio Yo creo que son de plástico Eso sí Con una sensación Bastante buena En la parte de arriba Tenemos uno de los altavoces El micrófono de cancelación De ruido Y el El puerto infrarrojo Además del jack de 3.5 Y en la parte de abajo Pues nos quedaría El usb tipo c El altavoz El segundo altavoz Que tenemos Y también El micrófono Para las llamadas En el canto izquierdo Tenemos el slot Donde podemos poner Doble tarjeta nano SIM Y una tarjeta micro SD Las tres cosas al mismo tiempo Y bueno Poquito más que comentaros Del diseño Si hablamos de la pantalla Pues este yo creo que es el apartado Mejor valorado Por todos los que hemos probado Este dispositivo Y es que ya en Redmi Que tengamos tecnología Super AMOLED Es una novedad Pero es que encima Tenemos tasa de refresco De 120 Hz ¿Vale? Lo podemos poner a 60 Pero con la autonomía que tiene Y el rendimiento Que nos permite igualmente Con los 120 Hz Yo no os aconsejo bajarlo Porque no merece la pena ¿Vale? Con 120 Hz Todo funciona como tiene que funcionar Y la autonomía Es muy buena ¿Vale? Y joder La experiencia Es impecable En cuanto a la interpretación Del color Xiaomi hace ya mucho tiempo Que lo hace muy bien Tanto en las pantallas IPS Como en las pantallas AMOLED Aquí podemos ver En el apartado De esquema de colores Pues los diferentes modos Que nos vienen por defecto O si luego ya nosotros Queremos regularlo Pues también lo podemos hacer ¿Vale? Yo lo he dejado en modo automático Porque creo que Que regula perfectamente Y que la interpretación Es perfecta O sea, no tiene más historia Y luego pues los ángulos de visión Perfectísimos ¿Vale? Estamos delante de un panel Que no es un panel De un teléfono de 1000 euros Pero si me dices Que es de un teléfono De 500 o 600 euros Pasa perfectamente El brillo alto Son 1200 nits Y en la calle Pues de escándalo ¿Vale? No vas a tener ningún problema Y el brillo bajo Yo lo llevo en automático Siempre El brillo bajo En automático Baja demasiado ¿Vale? Y a veces he tenido Que subirlo yo un poquito Con el dedo Pero bueno Esto es algo Que bueno Te acostumbras Y tampoco De vez en cuando Pues te toca bajar Y moverlo un poquito ¿Vale? Xiaomi Miui Normalmente suele tener Esta pequeña pega No termina de ajustar bien No sé si esto Va cogiendo pues tu rutina O como tú trabajas Con el brillo Cuando lo trasteas De manera manual Y luego automáticamente Lo regula De momento Por las noches De vez en cuando Si que me toca a mi Subirlo un poquito ¿Vale? Pero por lo demás Joder Pues un panel Que bueno Que queda por encima De su rango Incluso pues ya os digo De 500-600 euros Perfectamente Si hablamos del hardware Tenemos el Snapdragon 732G ¿Vale? Que lo vais a ver aquí 732G a 2.3 GHz Que viene junto Con la GPU Adreno 618 ¿Vale? Esto es un procesador En teoría Orientado al gaming Y que Lo voy a dividir En dos partes Así en plan rápido Por un lado Tenemos el uso Que le vamos a dar En el día a día Aplicaciones cotidianas Como puede ser Por ejemplo Instagram Que bueno Esta ya la tenía aquí Precargada Pero que funciona Muy muy bien No vamos a notar Ningún tirón Ningún lag Y los tiempos de carga Son también bastante rápidos Luego aplicaciones como Twitter Pues aquí tiene que cargar Un poquito más Por el tema de los mensajes Pero realmente también Como veis Funciona muy bien ¿Vale? Si la abrimos de primeras Voy a cerrarla Para que lo veáis Si la abrimos de primeras Y queremos ir rápido Pues no es como un gama alta ¿Vale? Que entra Y ya estaría esto en marcha Ahí veis Que pega algunos tirones Algún lag Pero una vez que ha cargado Como veis Ya va bien ¿Vale? Ahí podríamos ver un poco La diferencia entre un gama alta Y esta gama que tenemos aquí Que sería más bien Gama media Luego nos encontramos Pues en el tema Del apartado de juegos Porque ya os digo Que en el uso del día a día Con este procesador Lo movéis todo Sin problemas Y yo que sé O sea No voy a notar mucha diferencia No he echado en falta Una gama alta para el día a día ¿Vale? En cuanto a los juegos Pues aquí sí que vamos a notar Mayores tiempos de carga Y una diferencia Pues más notable Con las gamas altas Pero salvo en juegos Como el Ark Donde sí que se requiere Un hardware potente Y más si queremos utilizarlo Con los gráficos Del dispositivo Porque puntualmente Nos podemos topar Yo me he topado Por lo menos Con algún tirón Algún lag Más allá del Ark Que ahí sí que se notan Muchos los tirones En algún otro juego Pues algún tirón Algún forzar cierre De estos inesperados Puede surgir Aunque en general Y después de haberlo Utilizado bastante Os digo que tampoco Es habitual ¿Vale? Repito En el día a día Yo no he echado en falta Un teléfono de gama alta Y esto ya os digo Que es muy buena señal Porque yo soy bastante exigente Pero en temas de juego Siendo que la experiencia Os puedo decir Que es irreprochable Sí que lo encuentro Pues donde le corresponde Ni más ni menos Es decir Es la gama media Y a veces Pues se nos olvida Porque vemos apartados Como el de la pantalla Y ya pues Nos perdemos Pero es gama media Ya he comentado también Que para el audio Contamos con dos altavoces ¿Vale? Dos altavoces en estéreo Y lo que más me gusta En este caso Es que no es como Con otros smartphones Que nos podemos topar Con uno principal Y otro altavoz de relleno Que suele ser el del auricular Sino que en este caso Son dos altavoces iguales Que si bien por separado No es que cuenten Con una potencia brutal Al sonar a la vez O sea Si tienen un buen volumen Pero al sonar a la vez Sobre todo Es donde encontramos Un buen volumen Un sonido equilibrado Que más o menos Pues va a utilizarse Para cualquier uso Va a tener la potencia suficiente Y sobre todo Tiene una calidad de sonido Mucho más trabajada Que en las generaciones Anteriores de Note Así que en definitiva Pues tenemos Un muy buen audio Del que como siempre Os voy a dejar un clip Para que más o menos Os hagáis una idea Para el software Me imagino que ya la mayoría Lo conocéis Para quien no Pues estamos corriendo Android 11 Como base de Android Pero tenemos por encima El fork MiWi 12.0.3 Que me actualizó De hecho Creo que el primero O segundo día Después de empezar A utilizar el teléfono Y que Pues es muy configurable Quien no lo conozca Pues hay muchos vídeos Por ahí para verlo Pero de todas formas Os enseño yo aquí un poquito Por ejemplo Yo estoy utilizando El launcher original Que mucha gente Me ha preguntado Que qué tema Es el que llevo instalado Porque le gusta Y de hecho Es que no parece No parece MiWi Realmente es el launcher De MiWi Lo único que me metí En el apartado De ajustes Me vine aquí a temas Y busqué El launcher Pixel 4a Vale Puse Pixel Creo O Google Y me salió Si le doy aquí Me tiene que salir Si Aquí lo tenemos El Pixel 4a Vale Por si alguien Lo quiere instalar Lo aplicas Y directamente Se te va a ver Como se me ve a mí Estáis viendo Que se ve Pues con estos iconos Le puse el box de aplicaciones Ya que lo puedes elegir Que esté todo en el escritorio En las pantallas de escritorio O que tenga box de aplicaciones Y luego también Tengo aquí Las tarjetas de Google Que esto Si no me equivoco Nos venimos aquí En pantalla de inicio Y nos permite También viene por defecto Aquí está Google Discover Viene por defecto activado Lo podéis desactivar Si queréis Y ya pues Bueno yo lo tengo activado Vale Que es como a mí me gusta Tener ahí las tarjetas de Google Luego evidentemente Podemos poner también Los gestos de navegación Que es como yo siempre lo llevo Yo ya me he acostumbrado Y esto de Ahora no Y esto de llevar botones virtuales Pues ya no me mola Vale Prefiero los gestos Hacia arriba Salimos al home Manteniendo pulsado Abrimos la multitarea Y el retroceso en el lateral Que de hacerlo mucho en este lado Se me ha levantado un poquito El plástico protector que lleva Pero bueno Cosas que pasan Luego si nos vamos Al apartado de notificaciones Vamos a tener también aquí La opción de cambiar Cómo queremos que bajen Vale Yo ahora mismo lo tengo En formato normal Bajo así Y así Vale Pero también podemos ponerlo así Para que si bajas Desde el lado izquierdo Te aparezcan solamente Las notificaciones Y si bajas Desde el lado derecho Te aparezcan Los ajustes rápidos Vale Para activar Pues el wifi Los datos Y bueno Los típicos ajustes rápidos Por supuesto Tenemos también Aplicaciones duales Entramos aquí Y aquí en aplicaciones duales Podemos activar Por ejemplo Si queremos Una segunda aplicación De whatsapp Por si queremos Meterle dos tarjetas Sin y tener un segundo número O una segunda aplicación De instagram Aunque en instagram Puedes meter diferentes cuentas Tampoco haría falta Aunque bueno Ya cada uno A lo mejor por tenerla oculta O alguna historia El tema es que nos permite esto Las aplicaciones duales Y también los segundos espacios Vale Que no sé dónde se encuentra Pero lo pongo aquí arriba Segundos espacios Y aquí lo tenemos Que yo tengo ya configurado uno Vale Aquí le daría y lo borraría Un segundo espacio Por si queréis tener Como dos teléfonos en uno Vale Y que para entrar luego De nuevo al principal Pues haya que meter Tu contraseña Para la conectividad Tenemos de todo Y encima todo funciona perfectamente Al menos a mí No me ha dado ningún problema Me preguntaron por el wifi Si yo al girarlo Al usarlo con los juegos Tenía algún problema Pero yo no he tenido Ninguna pega Vale A mí me ha funcionado Todo muy bien Tenemos radio FM Tenemos el Mi Remote Para el tema del puerto infrarrojo Porque podemos cambiar Por ejemplo Si quieres cambiar la televisión Enchufar el aire acondicionado Y eso Tenemos la aplicación Gracias a el puerto infrarrojo Que tenemos aquí arriba Vale También puedes instalar Otras aplicaciones Tenemos obviamente El wifi 5 gigahercios Tenemos también El 4G Aunque no tenemos 5G Algo que a mí a día de hoy Me da igual Solo consume más batería Porque está buscando esa señal Y aquí donde yo vivo Creo que no hay antena todavía Para el 5G Por lo que me da exactamente lo mismo Y encima pues abarata el teléfono Si tuviera 5G Pues seguramente subiría Por los 300 También tenemos Chip NFC A ver donde lo tenemos Para activar aquí En conexión compartir Donde está Aquí tenemos el chip NFC Para pagos Que yo he utilizado Revolut Con Revolut He pagado Bueno con Google Pay Pero tengo vinculada La tarjeta de Revolut He pagado en el supermercado Y sin ningún problema Vale Activas el chip NFC No he tenido ni que configurar Sabéis que en Xiaomi A veces había que configurar No me acuerdo Lo que era exactamente Pero para poder tener los pagos Creo que era el tema de la moneda O algo así No he tenido ni que configurarlo Vale He activado el chip NFC Y directamente al poner el móvil encima Habiendo configurado Obviamente Google Pay Me ha funcionado Sin ningún problema Vale Así que ya os digo Es que todo funciona muy bien El GPS también Google Maps Lo he utilizado Pues un par de veces Que he estado yendo A jugar al Pad A algunos sitios Que no conocía Y lo he utilizado Y sin ningún problema Vale 20 minutos o así Y no se ha perdido Ni ha hecho ninguna cosa rara Así que a nivel de conectividad Pues también Perfecto Ya comenté en las primeras impresiones Que la aplicación de cámara Es genial Porque es muy intuitiva Muy sencillita de utilizar Y al mismo tiempo Es súper completa Lo voy a hacer un poco por encima Pero os lo intento comentar todo Aquí tenemos Para gestionar el flash El HDR Que yo lo tengo puesto En modo automático Tenemos la inteligencia artificial Filtros La inteligencia artificial Yo siempre la llevo activada Porque funciona bastante bien Google Lens Que esto cada vez Lo vamos viendo De forma más nativa En la mayoría de teléfonos Aquí pues los diferentes modos En el apartado de fotografía normal Donde podemos cambiar el formato Podemos poner un temporizador Vale 3, 5 y 10 segundos Tenemos también El formato de película Para hacer fotografía Luego para vídeo También lo tenemos Tenemos la cuadrícula Que yo siempre la llevo activada Para encuadrar Pues de la mejor forma posible Aquí activamos Y cambiamos al sensor super macro Que como veis Es bastante funcional Ya lo comenté En el apartado de cámara fondo Que hice en el vídeo Donde no es un sensor De estos de relleno Sino que es un sensor 100% funcional Y ahora os pondré Algunos ejemplos Tenemos el modo diorama Que básicamente Pues te hace un desenfoque De estos O por alrededor O por los laterales Vale Esto ya lo eliges tú Y luego esto Que está bastante guay también Que se llama Ráfaga temporizada Vale Aquí puedes poner Por ejemplo Que te haga 200 o 190 fotos Cada Pues yo que sé Cada 28 segundos Te haga una foto O cada 2 segundos Que te haga una foto Vale Hasta 190 Entonces le damos a capturar Y vais a ver Que cada 2 segundos Con el temporizador 2 segundos He dicho 2 segundos Con el temporizador Nos va haciendo una foto Vale Esto pues en un cumpleaños Por ejemplo Puedes poner Que cada 60 segundos Haga una foto Y que te haga 600 fotos Que es el máximo Y así pues cuando termine El cumpleaños Tienes 600 fotos Del cumpleaños Si quieres Vamos Esto es lo que se me ha venido A la cabeza ahora Luego aquí a la derecha Tenemos el gran angular El x1 El x2 Que ya sabéis Que es digital No tenemos un sensor óptico Para el x2 Aquí pues lo típico ¿No? El modo pro Donde tenemos balance de blancos Modo manual Para el enfoque Tiempo de obturación La ISO La exposición Aquí para cambiar Entre macro Gran angular Y el sensor principal Luego en vídeo Pues tenemos aquí Pues diferentes opciones 720 a 30 fotogramas por segundo 1080 a 30 1080 a 60 Y 4K a 30 ¿Dónde os tengo que decir? Tenemos el super estabilizador este Que te hace todavía un recorte mayor Que el que viene por defecto Pero solo funciona en 1080 a 30 ¿Vale? Aquí Aunque yo quiera cambiar No me lo permite Solo en 1080 a 30 Podemos activarlo Y que ya os digo Que no hace falta Porque en 1080 a 30 Que es como está ahora mismo Por defecto Ya nos estabiliza ¿Vale? Ya nos tiene activa La estabilización de imagen Directamente desde los ajustes No necesita un extra Sin embargo Si yo quisiera En 1080 a 60 Este estabilizador Vais a ver Que me baja A 1080 a 30 Y de hecho Si yo quiero En 1080 a 60 La estabilización Que está en los ajustes También me la desactiva Ahora mismo Lo he puesto en 1080 a 30 1080 a 60 Me voy aquí a los ajustes Y como veis Está apagado ¿Vale? No me permite Desactivar o activar Porque directamente No es operativo ¿Vale? Para los 1080 a 60 O para los 4K a 30 Es decir La estabilización Grabación de vídeo Con este móvil Solo con 1080 a 30 Como te pongas en 4K O en 1080 a 60 Tienes que estar muy estático O utilizar un trípode Más cositas Pues nos permite Grabación en modo Película también También con el tema Del modo macro Que podemos grabar Básicamente con el modo macro También con el sensor macro Y la grabación Pues bueno No está mal ¿Vale? El enfoque le cuesta un poquito más Tiembla un poquito más Pero también nos puede valer ¿Vale? Ahora os pondré algún ejemplo Lo voy a desactivar aquí todo El modo seguimiento Que esto también lo he probado Con mis perros Y funciona bien Aquí le doy por ejemplo Al trasto este Y ahora lo muevo Y lo he activado ¿Lo he activado o no lo he activado? Ah no Digo que coño pasa Activamos aquí Modo seguimiento Y si yo me lo llevo para acá Como veis Seguiría el monigote Este Android ¿Vale? Androide Lo vamos a desactivar también Y nos vamos Bueno también podemos grabar Con el gran angular Por supuesto En el modo vídeo Modo retrato Aquí podemos pulsar Y podemos cambiar también Cuanto desenfoque queremos Si lo bajamos al focal 1 Pues desenfoca muchísimo el fondo Si lo subimos Desenfoca menos ¿Vale? Aquí podéis jugar un poquito Y hacer ya la captura A vuestro gusto Apartado de más Voy rápido ¿Vale? Que si no nos liamos Modo noche 108 megapíxeles Por defecto las fotos vienen a 12 Si queréis los 108 La activáis aquí Vídeo corto Vlog Vídeo dual Ahora os pondré un ejemplo Grabando con la cámara frontal Y la cámara trasera al mismo tiempo Panorámica Documentos Por si quieres que te reconozca Un documento Y te lo escanee Cámara lenta Exposición prolongada Que esto ya sabéis Por la noche Pues puedes dejar el teléfono fijo En algún sitio Le haces la captura Y luego pues por ejemplo Si están pasando coches Te aparecen las estelas Esas chulas Que se ven en algunas fotos Que bueno Que está guay ¿Vale? Clonar Un efecto que yo me pensaba Que era bastante más cutre De lo que me ha parecido O sea se ve súper realista Está súper bien implementado Y ahora os pondré también algún ejemplo Y timelapse Donde pues grabamos un trozo De lo que queramos Y lo podemos poner a cámara rápida Sé que me vais a preguntar también Sobre la Gcam La Gcam Por ejemplo Esta aplicación Que es la que se suele utilizar Para instalar la Gcam Directamente Nos reconoce la API O sea se puede instalar la Gcam Sin problemas Pero nuestro dispositivo A día de hoy No tiene un archivo No tiene un archivo Que sea pues operativo ¿Vale? Para utilizarlo Solo existe uno O sea aquí vais a ver Que por ejemplo Todos son Android 10 Android 9 Android 8 Y no hay ningún Android 11 Que es que este teléfono Es Android 11 Y directamente El Redmi Note 10 Pro No tiene ningún archivo XML Solo hay uno ¿Vale? Solo hay uno Os lo enseño Que lo tengo aquí En la carpeta esta De gestor de archivos El archivo de XML Para quien no lo sepa Es el archivo de configuración De la Gcam Donde pues los desarrolladores Lo configuran Para que saques El máximo partido De la Gcam En tu dispositivo Y puedas utilizar Pues todos los sensores Y la mejor resolución Y todo eso Entonces aquí por ejemplo Tengo el del Xiaomi Como veis Note 10 Pro Que sería el Redmi Note 10 Pro El único que ha salido Lo he probado Y no me parece funcional Sigue teniendo muchos errores Y muchas historias Y también probé El del Poco X3 NFC Que pues por ver Ya que tener el mismo procesador Ver que tal funcionaba Y si O sea Puedes hacer fotografía Aquí tengo la aplicación instalada Funciona Pero realmente No he notado mucha diferencia No me parece que esté 100% optimizado Aquí por ejemplo Si que podemos utilizar El Gran Angular Que en la mayoría Que he probado He probado un montón Aquí si me voy a los Al archivo este Al gestor Y os enseño He borrado muchísimas Pero también me quedan aquí Otras muchas Que todavía no he borrado Aquí por ejemplo Tengo varias Gcam Que he ido probando Vale Esta Gcam PX 8.1 Gcam MGC 8.1 He probado un montonazo Vale Un montón de versiones Porque si Todas más o menos funcionan Algunas no se abrían Pero en general Todas funcionan Pero realmente no creo que le saquen Mucho partido Puede mejorar un poquito El HDR Pero no le sacan del todo partido Entonces Tienen que trabajar todavía En el XML Y hacer una configuración buena Vale Así que de momento Pues si algún día sale Alguna configuración buena Pues puede que suba vídeo Si tengo el teléfono Pero de momento No merece la pena Vale O por lo menos Desde mi punto de vista No merece la pena instalarla Para terminar Toca hablar de lo que es El comportamiento Del resultado Que nos ofrecen estas cámaras Y para ello Os voy a poner El vídeo que publiqué Hace unos días Lo que es el cámara a fondo Que ya grabé Donde lo comento todo en detalle Cada uno de los apartados Así que si no lo has visto Pues aquí lo puedes ver Ya al completo Y no hace falta Ni que salgas de la review Y si ya lo viste Pues aquí terminaría la review Porque ya lo conoces todo Estáis escuchando El audio original Y estoy grabando Con la cámara frontal En 1080 A 30 fotogramas por segundo Y tengo el brazo Totalmente estirado No tengo la estabilización puesta Vale Así que si camino Pues vais a ver Que vibra bastante Y es que la estabilización Es digital Y recorta muchísimo Aquí ya está puesto El estabilizador Ya os digo Es un recorte digital Y en teoría Pues ahora mismo Estoy sujetando solamente Con una mano Si sujeto con la otra mano La estabilización Pues obviamente Mejora bastante Pero no vamos Con las dos manos Cogiendo el móvil Normalmente cogemos Con una mano Y la otra la tenemos suelta Vale El recorte es grande No tanto como lo recordaba El otro día Lo estuve probando Y me daba la sensación De que era más Recorte todavía Pero tengo el brazo Totalmente estirado Esto es todo lo que Lo puedo estirar Y prácticamente Toda la pantalla Es mi cabeza Así que bueno Os hacéis una idea Y nada Vamos a seguir ya Con el resto de apartados Voy a empezar Con el gran angular 8 megapíxeles Y 118 grados Que aquí os tengo que decir Que lo que más me gusta Es que no deforma la imagen En estos rangos de precio No sería raro Encontrarnos El típico ojo de pez Que al final Pues haces la captura Y si Te coge más información Pero te deforma La imagen por los lados En este caso En este caso La captura Está muy bien No distorsiona Nada la imagen Y a nivel de detalle Pues vamos a ver Que realmente Dependemos por completo De la luz Si es de día Se defiende muy bien Podemos incluso ampliar Que sin ampliar Demasiado tampoco Pero podemos ampliar Y el detalle Yo creo que está bien El resultado Me parece bastante bueno Pero de noche O con poquita luz La cosa Cambia bastante Y lo mejor Yo creo que es Que nos olvidemos Si podemos No utilizarla Mejor Pero si tenemos Que utilizarla Olvidarnos De ampliar Porque no vamos A encontrar detalle Y lo único Que vamos a encontrar Es un efecto acuarela Muy marcado Si hablamos Del sensor principal Pues tenemos 108 megapíxeles Eso sí Las capturas Ya lo comenté En el primer vídeo Las hace por defecto A 4000 x 3000 píxeles Es decir 12 megapíxeles Esto ocurre Básicamente Porque está agrupando 9 píxeles en uno Y de esta forma Pues está consiguiendo Resultados Pues más iluminados O sea Imágenes Mejor iluminadas Con mejor interpretación De los colores Y también Que pesan mucho menos Vale Menos megas Si hablamos De las capturas En condiciones De buena luminosidad A 12 megapíxeles El resultado general Desde mi punto de vista Es bastante bueno Tanto los colores Como el rango dinámico Yo diría Que son de 10 El detalle En general Se ve bien Si la imagen Está pues al completo El problema Lo vamos a encontrar Al ampliar Y es que El efecto acuarela Aparece relativamente pronto También depende De la imagen No termina De ser siempre así Pero en general El efecto acuarela Lo vamos a ver Mucho en este dispositivo Yo no sé Si por software Esto lo podrán mejorar Un poquito Por lo que Si queremos hacer capturas Para luego ampliar Yo creo que Es casi obligatorio Tirar de los 108 megapíxeles Que lo bueno Es que tiene esta opción Estas si que tienden A tener unos colores Un poquito más apagados Y anaranjados Nada alarmante Pero si que Si pones una al lado De otra Se nota un poco Pero nos va a ofrecer Mucha más nitidez A la hora de ampliar Y si necesitamos Recortar o editar Pues se va a notar En cuanto a las capturas De noche Pues aquí nos vamos a encontrar Con un modo nocturno Que yo creo Que cumple bastante bien Su función Y nos va a dar unos resultados Bien Va a equilibrar La luz y la oscuridad Y se va a notar Vale Se va a notar Ese modo noche También podemos utilizar La inteligencia artificial Para que regule Un poquito De manera automática Que lo hace también Bastante bien No exagera tanto El resultado Pero lo hace bastante bien E incluso Los 108 megapíxeles Que yo pensaba Que de noche Pues no servirían muy bien Tampoco se defienden mal En condiciones De baja luminosidad En cualquier caso Ya sea de día O sea de noche En el modo automático Contaremos con el efecto acuarela Al momento de querer ampliar Cualquiera de las capturas Así que lo mejor Es que vayas practicando Vayas aprendiendo A jugar un poquito Con las diferentes circunstancias Para ir determinando tú De manera Pues lo más automático Que puedas Cuál es la mejor opción En la cámara Que puedes utilizar Para cada situación ¿Vale? Si es la inteligencia artificial Si es el modo automático Si es el modo noche Si son los 108 megapíxeles Si es apagarlo todo Si es manual O sea Tienes que jugar un poquito Con esto Que esto al final Te sale de manera natural Cuando llevas el móvil Unos días Y estás haciendo fotos Ya sabes En cada situación Cómo tienes que hacerlo También tenemos Un zoom por 2 Que es digital Pero aún siendo digital Supongo que hace Hay un posprocesado Bastante bueno Y nos mejora la captura O sea No es lo mismo Hacer una fotografía por uno Y luego ampliar ¿Vale? Ya sea en el ordenador O en el móvil Que hacerla por 2 Y ampliar ¿Vale? El por 2 Por el procesado que tiene Y el juego que haga A lo mejor incluso Utilizando el sensor De profundidad de campo Pues nos mejora la fotografía Y tenemos algo más de nitidez Aquí os pongo un ejemplo Por ejemplo Con el por 1 Con el por 2 Y con los 108 megapíxeles En interior Y podéis ver Y podéis ver que Aunque no es un disparate Sí que mejora un poquito La imagen Contamos también Con el modo clonar Que si bien de primeras Yo pensaba que iba a ser Algo en plan cutre Me ha sorprendido mucho Porque la sensación Es que es perfecto Es una imagen perfecta Y donde podemos aparecer Dos o tres veces En la misma captura Sin que parezca Pues el típico Montaje cutre Vía software En cuanto al modo retrato Tenemos un sensor Como ya he comentado De 2 megapíxeles Para reconocer La profundidad de campo Y de esta forma Pues se logran imágenes Muy decentes En la mayoría de situaciones Es cierto que de nuevo En algunas capturas A poquito que ampliamos Nos vamos a topar Con más efecto acuarela De lo que yo esperaría Incluso con buena luz Pero tanto el recorte Como el efecto realista Y natural que nos ofrece Hace que no ocurra Como me ha pasado a mí Con otros smartphones En estos rangos Que tienes Incluso en rangos mayores Que tienes la sensación De que el modo retrato Te va a joder La fotografía No te va a hacer Un buen recorte No sabes si va a salir Bien o mal Y acabas por quitarlo Para no cagar Una fotografía Que a lo mejor Pues necesitas Que en ese momento Sea buena En este caso A la que le coges Un poquito el rollo Sabes que la captura Va a ser buena Y acabas haciendo fotografías En modo retrato Casi todo el rato Si hablamos del macro Pues tenemos 5 megapíxeles Que esto podría parecer Un sensor típico De relleno De estos Para que parezca Que tiene más cámaras Y pues en la ficha técnica Pues sea grande Pero ya os digo Que no O sea De eso nada Si bien la resolución No es un disparate Son 5 megapíxeles El resultado Sobre todo Si lo utilizas Con el flash Al mismo tiempo Me ha gustado mucho Y creo que es 100% utilizable De hecho Mucho más De lo que yo me pensaba Lo he visto Bastante práctico Y yo los móviles Que he tenido Siempre llevan esto Pero en este móvil Pues por lo que sea Lo he estado probando Con el flash y tal Y me ha gustado mucho El resultado Incluso si necesitas Grabar vídeo Con el modo macro También te permite Hacerlo En 1080 a 30 fotogramas Por segundo Aunque resultado La calidad no es mala Pero el enfoque Si que se nota Que le cuesta Un poquito Y bueno Ahí se queda La cámara frontal Es de 16 megapíxeles Y nos da un resultado Normalito De día Como la mayoría De móviles En estos rangos De precio Pues nos da Un buen resultado Ahí tampoco Hay mucha pega No es 100% De detalle Pero bueno Está bien Es decente Aunque sí que vamos A ver que el recorte Para el modo retrato Es más bien regular Se nota demasiado El software Y ya cuando te metes En interiores A contraluz O con poquita luz Siendo que no es mala Y que en su rango Pues bueno Ahí está Desde luego No destaca Y no O sea Me dices que vale 200 euros El móvil que lleva esta cámara Y me lo creo ¿Vale? Siendo que en otros apartados Pues me parece que Que bueno Que el móvil pasaría perfectamente Por 350 o 400 Como puede ser por ejemplo La pantalla Si hablamos de los vídeos Nos permite grabar Hasta en 4K A 30 fotogramas por segundo Y aquí Voy a ir por partes En 1080 A 30 fotogramas por segundo De día Tenemos muy buena Estabilización electrónica Y un detalle Muy correcto Aunque con un poquito De efecto gelatina Cuando caminamos Esto A ver No es demasiado marcado Va a depender sobre todo Del ritmo al que tú camines Y como sujetes el móvil Si sujetas el móvil De forma firme Y caminas a un paso normal Yo creo que estabiliza Bastante bien Si no sujetas el móvil Demasiado firme O caminas muy rápido Si que empezamos a notar Un poquito El efecto de gelatina Igualmente Para mí es la mejor opción De grabación Con diferencia Que trae este móvil ¿Vale? De todas las opciones Que trae De 1080 a 60 El 4K Y todo esto En 1080 a 30 Creo que es la mejor Y la única Que seguramente yo utilizaría Salvo que tenga un trípode Tanto para hacer paneos Para caminar Para grabar de noche Creo que es el único formato Que nos saca un resultado decente Después tenemos también El gran angular Que en exterior Yo creo que se maneja Bastante bien Incluso caminando Y con buena luz Hace un vídeo Bastante decente Eso sí No tenemos autoenfoque Así que pues es para grabar Planos abiertos Y si puede ser Con buena luz En el momento que hay poca luz O estás así en interior Pues ya la imagen Se va a ver bastante sucia Si hablamos de 1080 60 fotogramas por segundo Pues como no utilices Un trípode O estés estático Y con muy buen pulso El vídeo va a ser un desastre Esto no es nada nuevo En estos rangos de precio Pues en 1080-60 o el 4K Bueno Si estás estático Te pueden valer Pero incluso de noche Veis que es como si Pusieses un filtro negro Y se carga por completo La imagen Ya os digo Incluso en 4K Pues un empaneo O a caminar un poquito No No se puede hacer Porque te vas a cargar el vídeo Si estás muy estático Pues bueno Te puedes hacer algo Más o menos decente Y de hecho Incluso el enfoque automático Lo hace muy bien En 1080-60 En 1080-30 En 4K-30 El enfoque automático Es muy bueno Esto es algo que Hay que reconocérselo a Xiaomi Que le pilló rollo en su día Y lo lleva muy bien Pero 1080-60 Y 4K-30 No son vídeos Que se puedan utilizar Si no es con un trípode Y para algo fijo ¿Vale? Como te quieras mover un poco Ya se va a la mierda También nos va a permitir Hacer grabación Con la doble cámara Es decir Podemos utilizar La cámara frontal Y la cámara trasera Para grabar al mismo tiempo En diferentes formatos Puedes tener pantalla dividida Puedes aparecer tú En la pantalla pequeñita Y en grande Lo que esté grabando La cámara trasera O al revés Que lo que esté grabando La cámara trasera Aparezca en pequeño Y tú aparezcas en grande Esto ya Pues habrá gente A la que le saque partido A esto Yo la verdad que no Me parece interesante Pero yo no le sacaría partido En cuanto a la cámara lenta Que sería ya lo último Tenemos la verdad Que un buen surtido De opciones Aunque las mejores Que serían pues 240 fotogramas por segundo Y 960 Solo permite grabar en HD Y en este sentido Pues cuando lo pasas Al ordenador Obviamente se va a ver Que la imagen Está algo sucia Algo pixelada Porque por la resolución Y porque es cámara lenta Básicamente Y cuando grabamos En 120 fotogramas por segundo Si que nos permite Hacerlo en 1080 Y el resultado Desde mi punto de vista Es bastante mejor Aunque obviamente Son menos fotogramas por segundo Por supuesto Tenemos también el timelapse Como siempre Por si quieres grabar algo Pues durante un rato Y que luego se vea cámara rápida Así que nada Creo que os he resumido Bastante bien El apartado fotográfico Del Note 10 Pro Me parece un buen apartado fotográfico Me parece que en su rango de precio Está acorde Es verdad que hay partes del teléfono Como la pantalla Que dan la sensación De ser de una gama superior Pero luego el apartado fotográfico Sí que podría destacar Que tiene un modo retrato Que está muy bien Los 108 megapíxeles En algunas situaciones Pero en general Pues tampoco me parece Ni que esté por encima Ni por debajo De su rango de precio Está simplemente Donde le toca Bueno creo que os he comentado Suficiente información Del Redmi Note 10 Pro Para que tú pues Te hagas una idea De si es lo que estás buscando O no Más allá del rollo Del sensor de proximidad Que es el único Vamos a llamarle fallo Porque para mí es un fallo Ya que llevando sensor de proximidad Debería de funcionar correctamente No sé si vía software Lo podrán corregir Lo podrán mejorar En el día a día Se nota Pues a lo mejor De vez en cuando pasa Que estás hablando por teléfono Y te puede pasar Por lo que os he dicho De pausar una llamada O que quieras pausar un whatsapp O ponértelo en la oreja Para escuchar el audio en bajito Y a veces no funciona Yo creo que con alguna actualización Esto lo pueden corregir O lo pueden mejorar A no ser que el sensor Este fastidiado Pero bueno Yo creo que esto Lo pueden gestionar Para que funcione mejor Por lo demás Joder Yo creo que es un teléfono Son 279 euros Precio oficial Aunque todavía No se está vendiendo Aquí en España Hay tiendas en Aliexpress Que sí que lo están vendiendo Y que por 220-230 euros Ya hay ofertas ¿Vale? Entonces ¿Es recomendable? Pues sí Quitándolo del sensor de proximidad No creo que este teléfono Tenga más pegas Y todo lo demás Coño Pantalla Batería Audio Apartado fotográfico No es una locura Pero en su rango Pues sin duda Yo creo que Está compitiendo Con cualquiera De este rango de precio ¿Vale? Sobre 250-300 euros Así que Nada Espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis Alguna opinión distinta A lo que yo he comentado O queréis ampliar la información Os dejo un comentario fijado ¿Vale? Para que podáis ahí Añadir lo que queráis Y así todo el que entre al vídeo Pues cuanta más información Tenga Mejor Si te ha molado el vídeo Puedes dejar un like Si eres el y dejando tu like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao familia!